¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Uno de los mejores amigos de Messi en el Barcelona, aparte de Jordi Alba, es sin duda Sergio Busquets. De hecho, su mujer Elena es amiga personal de Antonella Rocucho, esposa del GOT argentino. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de confirmar que Sergio Busquets habría aceptado la propuesta del club de prolongar su contrato con el Barça por un año más hasta junio del 2024 para coincidir con Messi la próxima temporada. Ya que el crack argentino ha asegurado a Busi que volvería al club de sus amores, nuestro querido Barça, el próximo verano. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!